Buenos días, buenos días. José Luis anda hoy día un poquito delictado. Me dice, dale tú, dale tú, porque me han dicho, por favor, que mande José Luis la nota. Pero bueno, aquí estamos junto con el doctor Jaime Leves. Feliz de tenerlo. Gracias. Porque nos va a dar una recomendación especialmente a nosotras, las mujeres maduritas entradas en apellidos y carnes. Escúcheme, se ha mirado al espejo, mamita, y ha visto que el párpado lo tiene caído, que lo tiene encapotado, que ya no se puede maquillar de la misma forma, o tiene problemas cuando está mirando. Bueno, pues hay solución, porque eso de ahí lo tiene el doctor Robe. Cuénteme, doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo le solucionamos? Siempre está delicado el hombre, eso me gusta. Toda la vida. ¿Cómo se llama esta? Bueno, se llama pleparoplastia la cirugía. Y ocurre algo muy interesante. Desde temprana edad muchas veces, porque es algo también congénito, comienza el párpado superior a encapotarse, envejecerse, y eso hace que la mirada se vea a veces triste, a veces cansada. ¿Qué deja? Mayor. Entonces el paciente va y me dice, doctor, tengo esta piel, y cuando yo les quito este pedacito de piel con la mano, inclusive ya dicen, doctor, pero veo hasta mejor. Claro, porque este peso, este peso en el ojito, va a causar una alteración de la visión. Pueden ver, miren cómo rejuvenece, por favor. Es increíble. En este caso que hicimos, a veces se hace solo párpado, y es de cirugía de cara, cuello, párpado. Miren, esto fue de cirugía de cara, cuello, párpado, exactamente. Son gente mayor, pero gente menor, gente joven, solamente párpado. Y aprovechamos muchas veces en hacer el famoso refresco facial, que es con hilitos, relleno, y va muy bien. Pero es impresionante cómo inmediatamente, miren este caso, este caso es muy interesante. ¿Está despierta la paciente, doctor? Es con esa localización como ir al dentista. Entonces el paciente está hablando conmigo porque está diciendo que le gusta la música, porque lo hago con música. Siempre le pregunto qué música quieres escuchar. Entonces ponemos música, pasamos muy bien en el quirófano. La paciente, miren la piel después. Una sal, sal. Pero mira, mira, mira esta mirada. Mira esta mirada arriba, cansada. Cansada. Mira la mirada inferior, totalmente juvenil, totalmente refrescada. Es una mirada prácticamente artística, porque realmente es lo que queremos. Y en este señor, un señor de... Sí, doctor. 69 años, 69 años, miren abajo, cuando hace la combinación perfecta de la cirugía. En este señor hicimos párpado superior, nariz, cuello, cara, y mira la diferencia, ¿no? O sea, él mismo lo dijo, tengo 25 años menos, doctor. No se ve cicatriz, no se ve nada. No se ve nada. Oiga, y en los hombres ahora se está haciendo rutinario, eso con su rutinario. Es más, te da... Aparte, yo siempre digo a mis panas que se quieren hacer, porque por ahí yo me retocaba y se lo ve, mira, totalmente. Mira la otra que tiene. Es otro hombre. Mira la otra que tiene. Increíble. Y luego a otro hombre. Hasta más pelo le veo. Sí, hasta más pelo se le parece que tuviera. Eso que da una mayor seguridad, e inclusive ahora los empresarios, como siempre, son más jóvenes, de 25, 32 años, 35 años, que van los chicos doctores, inclusive, que se hacen esto de acá. Sí. Y que es parte, o ya es normal hacerse los varones. Mira, los hombres y las mujeres hoy en día se hacen igual cirugía, excepto cosas que son de mujer, ¿no? Pero la cirugía de cara, de cuello, párpado, nariz, el hombre también busca autoestima, busca incisive, mejora. Es algo importantísimo y es un refrán antiguo, viejo, como te ve y te trata. Entonces, la persona quiere lucir bien siempre. Tú ves los gimnasios hoy repletos. Correcto. El hombre se te da más. Hay una conciencia mayor de lo que es la estética y la belleza. Doctor, hablemos del procedimiento de la B-Flaoplastia. Gracias. ¿Cuánto tiempo, ya sé que es ambulatorio, pero cuánto tiempo es el post? Ya. Quiero decir, ¿cuándo ya puedo tener mi actividad normal? Maquillarme, tener sol, cuénteme. Y si duele, porque los hombres somos flojos. Mira, no hay ningún procedimiento quirúrgico duele. ¿Se tiene anestesia? Ese nombre de dolor ya pasó de moda. Si tú vas a un sitio donde se utilizan medicación y cosas de alta gama, ¿no? No tienes por qué dolerte nunca. Yo siempre digo, si te duele, no me pasas. Sí, siempre. Esa es una frase mía que la gente se riega en el conceptorio. Pero bueno, la cirugía es más o menos de 25 minutos a media hora, no es más. Ya. No es más. De ahí sale a un postoperatorio por una o dos horas y se va a su casa. En la casa, se pone hielito, hielito, por dos o tres días puede salir al día siguiente con gafas. Con gafas. Sin problema. Al quinto día retiramos los puntitos, hay unos pequeños puntitos y eso es todo. No hay más. No hay más. Ahora, ¿cuándo puede ir a la playa, doctor? Puedes ir a la playa al día siguiente. Yo tengo personas que viven en Salinas y no que quedan en Guayaquil. Ya. Lo que uno puede hacer es ir en momentos de sol de 10 de la mañana a 3 de la tarde estar en el sol. Ya, claro. Porque te vas a inflamar un poco. Pero si esas gafas, después de la semana, bloqueador solar. Y tu vida normal. Aquí vieron pacientes, la mayoría de pacientes que vieron ahí tienen una semana y 10 días de operado. Increíble. Lastimosamente, el paciente ya no regresa después. Es muy difícil llamar, ven para tomarte la foto, no va. Muy bien. Doctor. Pero mira, estos cambios importantísimos y naturales. Ese hombre le cambió la vida a usted, doctor. Lo iban a hacer, no le digo. Mira, lo increíble. Doctor, últimas recomendaciones. ¿Quiénes sí, quiénes no para esta operación? Mira, todo paciente puede ser operado, excepto pacientes que no tengan una función cardiológica perfecta. Por eso hacemos laboratorio, que es un apunto muy importante. A veces tienen pacientes que están perfectos. El párpado está muy bien, pero ellos se ven mal. No, doctor, tengo caído. No, doctor, esto se llama dismorfismo. Ese es un peligro muy serio. Es aquella amiga de Gaby que se ve mal y la Gaby la ve perfecta, pero ella se ve o muy flaca, o muy gordita, porque tienen dismorfismo. Entonces, ese paciente es peligroso. Pero este caso, es un caso donde necesitas cirugía de párpado. Esto, por supuesto, mira, el cambio es rotundo. La papada, increíble. Es que combinamos procedimientos. Pero en fin, eso es lo que es la cirugía de párpados superior. La próxima hablaremos del inferior, que también produce gran afectación. Las bolsas. Exactamente, las bolsas producen gran afectación, porque el paciente desde temprana edad se ve mucho mayor. Y cuando quitamos las bolsitas, bajan 10, 15 años. Doctor, no puede ser. Bueno, eso me creo, doctor. Perfectísimo. Ahí estuvimos bien. Nos vamos a ver si nos vamos para allá. Mientras tanto, está Isaac Singh. Sí, correcto. Con este, Piki. Doctor, gracias por estar con nosotros. Usted lo mejore, ya sabe, no vaya con ojo de gato, vaya acá con el doctor Fleck. Bueno, muy bien. Vamos con el chiquito. Chiquito. ¡warz, , Chao, parte Godadora. Gracias.